¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video, más en el día de hoy jugaremos GTA V, pero sin romper las leyes, como una persona normal, como cualquiera de ustedes. Y Master Sensei, pero yo me dedico a robar bancos. Bueno, ahí ya se complicó un poco, ¿no? Me refería a una persona promedio, ¿no? Que se levanta, va a trabajar, no atropella gente en la calle. Y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, más como estables de la cabeza. Así que dicho esto, espero que dejes un buen like o si no, te voy a disparar. Digo, esto ya no lo haría más adelante en el video porque esto no lo haría una persona normal. Y por cierto, antes de continuar este video, estoy sorteando un PlayStation 4 en Instagram, así que vayan ahí por si quieren participar. Ahí están todas las instrucciones que deben de seguir en Instagram. Y ahora sí, sin nada más que decir, ¡vamos! ¡A comenzar! Bueno chicos, ya estamos aquí de regreso con Franklin de los 80. Parece como un Franklin fiestero, ¿no? Por el cabello. ¿El Master Sensei qué es esa F que tiene Franklin en su sudadera? Bueno, es que Franklin ha sacado su línea de ropa, así que cómprenlas. No, mentira ya, voy a dejar de decir tonterías. Chicos, en el día de hoy vamos a jugar GTA V como una persona promedio, ¿no? O sea, sin chocar gente, sin matar bebés. Digo, esto sonó un poco feo, la verdad. En realidad ni siquiera hay bebés en GTA V ni niños, así que no sé por qué dije eso. Oh, lo siento. Y Master Sensei, ¿dónde estás? Bueno, es el nuevo departamento de Franklin, lo acaba de comprar, pero obviamente para jugar GTA V necesitamos un auto. Así que vamos a salir al garage y vamos... Eh, ¿qué carajo? ¿Dónde estoy? Ok, acabo de salir del elevador. Me había desubicado un poco. Va a ser un poco complicado manejar con este auto, ¿no? En la ciudad, porque acelera mucho y esas cosas. Así que mejor voy a escoger este. Y aparte ahí tiene como portavasos. No sé si lo vean. Y yo prefiero que un auto tenga portavasos, ¿no? Es lo primero que veo antes de comprar un vehículo. De hecho, nunca he comprado un vehículo. Ni siquiera tengo carro. Soy pobre. Bueno, chicos, pues ya estamos por aquí. Vamos a salir lentamente, así, sin atropellar a nadie, por favor. Ok, eso es demasiado lento, ¿no? Es que no quiero atropellar ni siquiera a una hormiga. No sé si se puedan poner direccionales. Antes de nada, debo de ir a este lugar, que es un Burger Shot. Que acaban de abrir. Es como un Burger King o un McDonald's. Pero de GTA V, ¿no? A ver, nos fijamos de los dos lados. Y vámonos, 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 vámonos. Ok, este video puede salir o muy bien. O puede salir muy aburrido, ¿ok? Y espero que salga divertido o algo así. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Bueno, me voy a cambiar este carril. Porque quiero dar vuelta a la derecha. Porque ahí el GPS me lo muestra, ¿no? O sea, bueno, aquí está en alto. Obviamente nos vamos a esperar. Ay, ¡eh! ¿Qué carajo? ¿Ese se pasó? ¿Se pasó el alto? Maldita gente salvaje, ¿qué le pasa? ¿Qué rayos? Aquí yo tratando de ser buen ciudadano. Y este tipo pasa por delante de mí y se pasa el alto. Impresionante. Bueno, vamos a continuar. Perfecto. Creo que me voy a ir cambiando de carril. ¡Eh! ¿Ese tipo se le metió? ¿What the fuck? Ese soy yo en otros videos de GTA V. Así juego yo normalmente. Pero ahora como que yo ya estoy un poco más tranquilo. A ver, estamos pitando. A ver qué hacen. Seguro los de adelante estarán pensando. ¡Eh! Se puso nervioso. Se pasó el alto. ¿Qué carajo con esta gente? Maldita gente salvaje. O sea, ¿qué carajo les pasa? Bueno, pues ya vamos a llegar. Si no me quiero... ¡Eh! Es que, ¿por qué se frena la gente? Ok. Primer fail del día. Es que es un poco complicado, de verdad. Ay, no, chicos. Bueno, no se me rayó el auto. Y el otro tipo ya se fue. Ah, bueno. Pues nada. Ok, en este video vamos a tener tres strikes. Si cometemos tres delitos, hacemos tres cosas ilegales, chocamos o atropellamos gente como ese tipo que va por ahí, obviamente vamos a perder. Pero si solamente lo hacemos una vez, o dos, o cero, pero bueno, ya... ¡Ay, no! Bueno, se puso la preventiva. No me voy a arriesgar. Bueno, lo que estaba diciendo. Si llegamos a tres delitos... ¿Ese tipo por qué se paró en medio de la calle? Bueno, ahora sí, lo que estaba diciendo. No me dejan hablar. Si tenemos tres strikes, vamos a perder en este video. Ok, me toca de nuevo la preventiva, de verdad. Es que ¿por qué están así de mal los semáforos? Maldito Franklin. Cuando lleguemos a donde queremos ir, ya va a ser un esqueleto. ¡Avanzamos! ¡Ay, qué rápido, ¿no? Ahora sí. Digo, tampoco hay que pasarnos del límite de velocidad, aunque en realidad no sé cuál es. Ok, nos detenemos aquí. ¡Avanzamos! Se puso el SIGA. Este es el gameplay más aburrido de GTA V que he hecho en mi vida, de verdad. Es impresionante. Bueno, ya vamos a llegar. ¿Qué es lo importante? ¡Ay, no! No quiero que me toque el alto de nuevo. ¡No puede ser! ¿Pero por qué? Y todo por culpa del tipo de adelante que está conduciendo un carro de juguete. Ya se puso la vuelta con flecha. ¡Ay, no! Me puse mal. Aquí es para dar vuelta. Es que, a ver, no conozco mucho la ciudad. A ver, ya me cambié de carril. Esto no estuvo muy bien, sinceramente. Pero no venía ningún policía de tránsito. Así que no hay de qué preocuparse. ¡Ay, ya! Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. ¡Estamos ahí! Esta es la misión más complicada de GTA V. De verdad, nunca lo había pensado así. Pero es que es muy... ¡Eh! ¿Y ese tipo por qué se pasó? ¿What the fuck? ¿Qué le pasa a la gente? ¡Ay, no! Y tenemos que dar la vuelta porque... ¡No, no, no! Es que no hay entrada por este lado. Odio ser una persona civilizada. De verdad. O sea, nunca había perdido tanto tiempo en llegar de un punto A a un punto B en GTA V. Bueno, aquí no hay semáforo. Así que, digo, ¿me puedo pasar, no? Nada más que no vengan carros. Sí, según yo me podía pasar, ¿ok? Así que no me juzguen. ¡Stop! Ok, me paro. Hay una señal por ahí. Y según yo, aquí puedes pasar solamente si ya no vienen carros, ¿no? Porque no hay semáforos. Ahora solamente nos paramos por aquí. Esperamos a que esa persona pase. ¡Pero quieres pasar! ¡Rápido! Listo, ya. Es que le pitamos para que se apurara. Listo, listo, listo. Ya vamos a llegar. A ver, volteamos para atrás. Nos cambiamos de carril. Y ahí está. Muy bien. Ok, está el alto para nosotros. No podemos dar vueltas. Así que vamos a esperar aquí, ¿no? Miren, ¿ven ese señor? Algún día lo voy a atropellar. Pero hoy no. Mira, está pasando por enfrente mío. Tengo mucha tentación de atropellarlo. No sé por qué. Quizá estoy mal de la cabeza. Pero bueno, ya podemos dar vuelta. Venimos por aquí. Nos ponemos en el carril derecho. Porque vamos a entrar al Burger Shot. Nemaster Sensei, ¿tú has manejado en la vida real? Sí, sí he manejado. De hecho, manejo desde los 14 años. Nada más no le digan a la policía. Ok, ya llegamos aquí. Perfecto. Al Burger Shot. Nos vamos a estacionar así de reversa. Para salir más fácil, ¿no? Nos bajamos. Y ya estamos aquí en el Burger Shot. Obviamente, una persona normal tiene que comer. Señor, ¿te puedes quitar, por favor? O sea, no se pongan en la entrada. Eso es de mala educación, ¿no? O sea, como que molestar un poco. Ahí está. Vamos a ir con ese señor. Y vamos a pedir algo... Bueno, de tomar primero, ¿no? A ver, ordenamos una icola. Vamos a tomarla. Ya la compramos. Y lo tenemos en nuestra mano. A ver, vamos a beberla. Esto es impresionante. Ok. Y bueno, ya es mucho, ¿no? La vamos a tirar. Ahora vamos a ordenar algo de comer. Digo, sí, vamos a comer esto. Listo, ya hemos pedido. Y ya tengo la hamburguesa por aquí. ¿Me la puedo llevar? Yo creo que... Mira, me la puedo llevar. Ja, ja. ¡Ah, qué épico es esto! Aquí nos podemos sentar. ¡Eh, ya estoy sentado, chicos! Me voy a comer mi hamburguesa. Como una persona normal. Ja, ja. Esto es la polla con cebolla, de verdad. No, esta es la hamburguesa con cebolla. Porque así le gusta a Franklin. Ja, ja. Ay, vamos a seguir comiendo. ¡Eh, ya me la acabé! Listo, pues vámonos. Y chicos, lo que vamos a hacer ahora mismo es ir a esta casa que tenemos por aquí. Es un departamento de Franklin. Bueno, vamos a venir por aquí. Yo hubiera querido irme por allá, pero no, no puedo. ¿Por qué? Porque hubiera sido ilegal. Y ya he chocado una vez. Ya he cometido mi primer strike y no quiero el segundo, por favor. Bueno, pues aquí estamos. Yo creo que va a ser más rápido que salga el GTA VI a que se ponga en siga aquí. Listo, ya está. La vuelta con flecha. Vámonos. ¡Eh, ese tipo por qué se paró! What the fuck. La gente sí está medio loca en este juego. Este de la moto, pero vete por un carril, no te vayas por el medio. A ver, tengo algo de conocimientos de tránsito. Pero las motos creo que solamente se pueden ir por en medio de los carriles cuando todos los autos están parados. Aprendiendo reglas de tránsito con el Master Sensei. Listo, ya está. Se puso en siga. Vámonos. Y vamos a ponernos aquí para dar vuelta, ¿no? Creo que ya podemos dar vuelta, según yo. No sé. Vamos a dar vuelta. Creo que ahí estaba en alto. Sí, estaba en alto. Digo, se acaba de poner. No tengo idea de si podíamos pasar o no. Ok, ya hemos llegado a nuestro departamento. Vamos a estacionar nuestro vehículo por acá. Supongo que este será el estacionamiento. Vamos a aparcar justamente por aquí. Ok, creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿no? Bueno, entramos en nuestro departamento, chicos. Y listo. Master Sensei, pero este no es el mismo departamento. Tiene diferente vista. Bueno, ya saben que Franklin es rico. Así que, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. A mí en lo particular me ha encantado. Nunca había hecho algo de este estilo. Y bueno, sin nada más que decir. Like favoritos. Comenten. Suscríbanse. Obviamente. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, biches. Adiós. 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 Adiós.